responde por tradición denominar el próximo año, estamos a punto de concluir el año 52 de la revolución. Sencillamente pido que ustedes confirmen con su levantando la mano, la propuesta de que el próximo año sea denominado año 53 de la revolución. Bien. Solo me queda, compañero presidente, pedirle que por favor haga las conclusiones de este sexto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea. Compañero Raúl Castro tiene la palabra. Aplausos. 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 y la revolución en sí misma que después del desastre y el gran revés sufrido en un lugar conocido como la alegría de Pío tres días después del desembarco el 5 de diciembre de ese año durante 13 días en pequeños grupos están dando, tratando de pasar los dos cercos inmediatos que nos pusieron por fin ayudado por los campesinos me uní al pequeño grupo que tenía Fidel el encuentro fue ya por la noche después del abrazo inicial me separó y la primera pregunta fue ¿cuántos fusiles traes? cinco contesté y dos que tengo yo siete ahora sí ganamos la guerra y parece por lo visto que tenía razón es una feliz coincidencia que quise empezar las palabras finales de esta actividad con este grato recuerdo compañeras y compañeros llevamos varios días reunidos debatiendo asuntos trascendentales para el futuro de la nación en esta oportunidad además del habitual trabajo en comisiones los diputados los diputados han sesionado en plenaria con el propósito de analizar los detalles de la situación económica actual así como las propuestas del presupuesto y el plan de la economía para el año 2011 también los diputados también los diputados han dedicado largas horas a valorar a profundidad y esclarecer dudas e inquietudes acerca del proyecto de lineamiento de la política económica y social del partido y la revolución también los diputados han dedicado largas horas a valorar a profundidad y a esclarecer dudas e inquietudes acerca del proyecto de lineamiento de la política económica y social del partido y la revolución nuestro medio de difusión ha publicado con amplitud el desarrollo de estos debates para facilitar la información de la población a pesar de la incidencia en la economía nacional de los efectos de la crisis mundial el irregular comportamiento de las lluvias durante 19 meses desde noviembre de 2008 hasta junio del actual año y sin excluir errores propios puedo afirmar que el plan del 2010 ha tenido un desempeño aceptable para los tiempos que vivimos se alcanzará la meta de crecimiento del 2,1% del Producto Interno Bruto más conocido por sus siglas de PIB se elevaron las exportaciones de mercancía y servicios sin concluir el año ya se alcanzó la cifra prevista de visitantes extranjeros aunque nuevamente se incumplirán los ingresos se consolida el equilibrio financiero interno y por vez primera en varios años comienza a apreciarse una dinámica favorable todavía limitada en la productividad del trabajo en comparación con el salario medio continúan disminuyendo las retenciones de transferencias al exterior o lo que es lo mismo las limitaciones que nos vimos obligados a imponer a finales del año 2008 en los pagos desde los bancos cubanos a los suministradores extranjeros las cuales serán suprimidas totalmente el próximo año y al propio tiempo se han logrado significativos avances en la renegociación de la deuda con nuestros principales acreedores nuevamente deseo agradecer la confianza y comprensión de nuestros socios comerciales y financieros a quienes ratifico el más firme propósito de honrar puntualmente los compromisos contraídos el gobierno ha impartido instrucciones precisas de no asumir nuevas deudas sin la seguridad de cumplimentar su pago en los plazos pactados como fue explicado por el vicepresidente del gobierno y ministro de economía y planificación Marino Murillo Jorge el plan del próximo año prevé un crecimiento del PIB del 3,1% que deberá alcanzarse en medio de un escenario no menos complejo y tenso el año 2011 es el primero de los cinco incluidos en la proyección a mediano plazo de nuestra economía periodo en el que de manera gradual y progresiva se irán introduciendo cambios estructurales y de conceptos en el modelo económico cubano durante el próximo año proseguiremos de manera decidida en la reducción de los gastos superfluos promoviendo el ahorro de todo tipo de recursos el cual como hemos dicho en varias ocasiones constituye la fuente de ingreso más rápida y segura a nuestra disposición en estos momentos igualmente haremos sin descuidar en lo más mínimo sino elevando la calidad de los programas sociales en las esferas de la salud la educación la cultura y el deporte en las cuales se han identificado enormes reservas de eficiencia en el uso más racional de la infraestructura existente también incrementaremos las exportaciones de bienes y servicios al tiempo que continuaremos concentrando las inversiones en aquellas actividades de más rápida recuperación en materia del plan y el presupuesto hemos insistido en que tiene que acabarse la historia repetida de los incumplimientos y los sobregiros el plan y el presupuesto son sagrados repito desde ahora el plan y el presupuesto son sagrados y se elaboran para ser cumplidos no para conformarnos con justificaciones de cualquier tipo y hasta con imprecisiones y mentiras intencionadas o no cuando no se logran las metas trazadas a veces algunos compañeros sin un propósito fraudulento aportan informaciones inexactas de sus subordinados sin haberlas comprobado y caen en la mentira inconscientemente pero esos datos falsos no pueden conducir a decisiones erradas con mayor o menor repercusión en la nación quien así actúa también miente y sea quien sea debe ser de movido definitiva y no temporalmente del cargo que ocupa y después del análisis de los organismos correspondientes también separado de las filas del partido si milita en él la mentira y sus nocivos efectos han acompañado los hombres desde que aprendimos a hablar en épocas remotas motivando la respuesta de la sociedad recordemos que en los diez mandamientos bíblicos el número ocho dispone no darás falso testimonio ni mentirás igualmente en los tres principios éticos morales fundamentales de la civilización inca se establecía no mentir no robar no ser holgazán también esas tres consignas vamos a tratar de tenerlas presentes nosotros aunque ya hace muchos miles de años que lo tenían establecido los incas como dijimos hay que luchar para desterrar definitivamente la mentira y el engaño de la conducta de los cuadros de cualquier nivel no por gusto el compañero Fidel en su brillante definición del concepto revolución entre otros criterios señaló no mentir jamás ni violar principios éticos conceptos que prácticamente constituye el preámbulo en la primera página de los lineamientos que hemos estado discutiendo en el folleto que se hizo tras la publicación el pasado 9 de noviembre del proyecto de lineamiento de la política económica y social el tren del sexto congreso del partido está en marcha ya que el verdadero congreso será la discusión abierta como ya se está efectuando y franca con los militantes y todo el pueblo de sus enunciados lo que en un genuino ejercicio democrático permitirá enriquecerlos al tiempo que sin excluir opiniones divergentes logremos la conformación de un consenso nacional acerca de la necesidad y la urgencia de introducir cambios estratégicos en el funcionamiento de la economía con el propósito de hacer sustentable e irreversible el socialismo en Cuba no hay que temerla la discrepancia de criterios y esta orientación que no es nueva no debe interpretarse como circunscrita al debate sobre los niñamientos las diferencias de opiniones expresadas preferiblemente en lugar tiempo y forma o sea en el lugar adecuado en el momento oportuno y de forma correcta siempre serán más deseables a la falsa unanimidad basada en la simulación y el oportunismo es por demás un derecho del que no se debe privar a nadie mientras más ideas seamos capaces de provocar en el análisis de un problema más cerca estaremos de su solución apropiada la comisión de política económica del partido y los once grupos que la conformaron trabajaron durante largos meses en la elaboración de los citados lineamientos que como se ha explicado constituirán el tema central del congreso partiendo de la convicción de que la situación económica es la principal tarea del partido del gobierno y la asignatura básica de los cuadros a todos los niveles durante los últimos años habíamos insistido en que no podíamos dejarnos llevar por improvisaciones y apresuramientos en esta esfera teniendo en cuenta la magnitud complejidad y las interrelaciones de las decisiones a adoptar es por ello que pienso que hicimos bien en aplazar el congreso del partido aunque hemos debido resistir precisamente los reclamos honestos y también los malintencionados dentro y fuera de Cuba para que apuráramos la adopción de múltiples medidas nuestros adversarios en el exterior como era de esperar han impugnado cada paso que dimos primero los descalificaban como cosméticos e insuficientes primero ahora repito ahora tratan de confundir a la opinión pública presagiando el segundo fracaso y concentra sus campañas en la exaltación del supuesto desencanto y escepticismo con que dicen nuestro pueblo ha acogido este proyecto a veces da la impresión de que sus deseos más íntimos les impiden apreciar la realidad haciendo evidentes sus verdaderas pretensiones nos exigen sin tapujo desmontar el régimen económico y social que conquistamos como si esta revolución estuviera dispuesta a someterse a la más jubillante rendición o lo que es igual regir su destino por condicionamientos agresionamientos degradantes a lo largo de 500 años desde Atuey hasta Fidel es mucha la sangre derramada por nuestro pueblo para aceptar ahora el desmantelamiento de lo logrado al precio de tantos sacrificios a quienes abriguen estas infundadas ilusiones vale recordarles otra vez lo expresado en este parlamento el primero de agosto de 2009 cito a mi no me eligieron presidente para restaurar el capitalismo en Cuba ni para entregar la revolución fui elegido para defender mantener y continuar perfeccionando el socialismo no para destruirlo fin de la cita hoy añado que las medidas que estamos aplicando y todas las modificaciones que resulte necesario introducir en la actualización del modelo económico están dirigidas a preservar el socialismo fortalecerlo y hacerlo verdaderamente irrevocable como quedó incorporado en la constitución de la república a solicitud de la inmensa mayoría de nuestra población en el año 2002 es preciso poner sobre la mesa toda la información y los argumentos que fundamentan cada decisión y de paso suprimir el exceso de secretismo a que nos habituamos durante más de 50 años de ser coenemigos siempre un estado tendrá que mantener en lógico secreto algunos asuntos eso es algo que nadie discute pero no las cuestiones que definen el curso político y económico de la nación evitar explicar fundamentar y convencer al pueblo de la justicia necesidad y urgencia de una medida por dura que parezca el partido y la juventud comunista además de la central de trabajadores de cuba y sus sindicatos junto al resto de las organizaciones de masas y sociales tienen la capacidad de movilizar el apoyo y la confianza de la población mediante el debate sin ataduras a dogmas y esquemas inviables que constituyen una barrera psicológica colosal que es imprescindible desmontar poco a poco y lo lograremos entre todos ese es precisamente el contenido fundamental que reservamos a la conferencia nacional del partido a celebrarse en el año 2011 después del congreso en fecha que se fijará más adelante en ella analizaremos entre otras cuestiones las modificaciones a los métodos y estilo de trabajo de la organización partidista ya que a consecuencia de las deficiencias presentadas en el desempeño de los órganos administrativos del gobierno el partido a lo largo de los años se tuvo que involucrar en el ejercicio de funciones que no le corresponden lo cual limitó y comprometió su condición de vanguardia organizada de la nación cubana y fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado en consonancia con el artículo 5 de la constitución de la república el partido debe dirigir y controlar y no interferir en las actividades del gobierno a ningún nivel que es a quien corresponde gobernar cada uno con sus propias normas y procedimientos según sus misiones en la sociedad es necesario cambiar la mentalidad de los cuadros y de todos los compatriotas al encarar el nuevo escenario que comienza a delinearse se trata sencillamente de transformar conceptos erróneos e insostenibles acerca del socialismo muy enraizados en amplios sectores de la población durante años como consecuencia del excesivo enfoque paternalista idealista e igualitarista que instituyó la revolución en aras de la justicia social muchos cubanos confundimos el socialismo con las gratuidades y subsidios la igualdad con el igualitarismo no pocos identificamos la libreta de abastecimientos como un logro social que nunca debiera suprimirse al respecto estoy convencido de que varios de los problemas que hoy afrontamos tienen su origen en esta medida de distribución que si bien estuvo animada en su momento por el sano empeño de asegurar al pueblo un abastecimiento estable de alimentos y otras mercancías en contraposición al acaparamiento inescrupuloso por algunos con fines de lucro constituye una expresión manifiesta de igualitarismo que beneficia lo mismo a los que trabajan que a aquellos que no lo hacen o que no la necesitan y generan prácticas de trueque reventa en el mercado sumergido etcétera etcétera la solución a este complejo y sensible asunto no es sencilla pues guarda estresa relación con el fortalecimiento del papel del salario en la sociedad y ello solo será posible si a la par de reducir gratuidades y subsidios elevamos la productividad del trabajo y la oferta de productos a la población en esta cuestión como en la reducción de las plantillas abultadas el Estado socialista no dejará desamparado a ningún ciudadano y mediante el sistema de asistencia social asegurará que las personas impedidas para trabajar reciban la protección mínima requerida en el futuro existirán subsidios pero no a los productos sino a las cubanas y cubanos que por una razón u otra realmente lo necesiten como se conoce desde el mes de septiembre se eliminó la distribución normada de cigarros un artículo que recibe a solo una parte de la población y que es obvio por sus nocivos efectos a la salud no constituye un producto de primera necesidad el próximo año y ya se habló aquí de estos temas en los debates que tuvimos no podremos darnos el lujo de gastar casi 50 millones de dólares 47 exactamente en importaciones de café para mantener la cuota que hasta el presente se distribuye a los consumidores incluyendo a los niños recién nacidos se prevé por ser una necesidad ineludible como hacíamos hasta el año 2005 mezclarlo con chícharo mucho más barato que el café que nos cuesta casi 3 mil dólares la tonelada mientras que aquel tiene un precio de 390 dólares si queremos por lo tanto seguir tomando café puro y sin racionamiento la única solución es producirlo en Cuba donde está aprobado que existen todas las condiciones para su cultivo en cantidades suficientes que satisfagan la demanda y hasta exportarlo con la más alta calidad después de la guerra de agresión norteamericana contra Vietnam al heroico pueblo heroico e invicto pueblo vietnamita nos solicitaron que les enseñáramos a sembrar café y allá fuimos se les enseñó se les trasladó nuestra experiencia hoy Vietnam o hasta donde se encontraba cuando leíamos estos datos es el segundo exportador de café del mundo y un funcionario vietnamita le decía a su colega cubano porque ahora compramos café en Vietnam para eso lo sembramos parece un funcionario vietnamita le decía a su colega cubano como es posible ustedes nos enseñaron a sembrar café el otro día ahora nos están comprando café no sé que le habrá contestado el cubano seguro que le dijo el bloqueo estas decisiones y otras que será necesario aplicar aunque sabemos que no son populares si son obligadas para poder mantener y mejorar incluso los servicios gratuitos de salud pública educación y la seguridad social a todos los ciudadanos el propio líder de la revolución cubana el compañero Fidel en su histórico discurso el 17 de noviembre del 2005 expresó cito una conclusión que he sacado al cabo de muchos años entre los muchos errores que hemos cometido todos el más importante error era creer que alguien sabía de socialismo o que alguien sabía de cómo se construye el socialismo fin de la cita hace apenas un mes exactamente al cabo de cinco años Fidel a través de su mensaje en ocasión del Día Internacional de los Estudiantes y la reunión sostenida con varios de ellos ratificó esos conceptos que conservan su total vigencia por mi parte recuerdo los planteamientos de un laburriado científico soviético que hace alrededor de medio siglo de la época en que fue el primer hombre al cosmos que fue Gagarin consideraba que aunque teóricamente se había documentado la posibilidad del vuelo del hombre al espacio no dejaba de ser un viaje a lo inoto a lo desconocido si bien hemos contado con el legado teórico marxista leninista donde científicamente está demostrada la factibilidad del socialismo y la experiencia práctica de los intentos de su construcción en otros países la edificación de la nueva sociedad en el orden económico es en mi modesta opinión también un trayecto hacia lo ignoto hacia lo desconocido en el orden económico por lo cual cada paso debe meditarse profundamente y ser planificado antes del próximo donde los errores se corrijan oportuna y rápidamente para no dejarle la solución al tiempo que los acrecentará y al final nos pasará la factura aún más costosa tenemos plena conciencia de los errores que hemos cometido y precisamente los lineamientos que estamos discutiendo marcan el inicio del camino de la rectificación y la necesaria actualización de nuestro modelo económico socialista nadie debe llamarse engaño los lineamientos señalan el rumbo hacia el futuro socialista ajustado las condiciones de Cuba no al pasado capitalista y neocolonial derrocado por la revolución la planificación y no el libre mercado será el rasgo distintivo de la economía y no se permitirá como se recogen el tercero de los lineamientos generales la concentración de la propiedad más claro ni el agua aunque no hay peor ciego que el que no quiere ver la construcción del socialismo debe realizarse en correspondencia con las peculiaridades de cada país es una lección histórica que hemos aprendido muy bien una lección histórica repito que hemos aprendido muy bien no pensamos volver a copiar de nadie bastante problema nos trajo hacerlo y porque además muchas veces copiamos mal como nos referíamos ayer en una anécdota aunque no ignoramos ni debemos ignorar nunca las experiencias de otros y aprendemos de ellas incluyendo las positivas de los capitalistas abundando sobre el necesario cambio de mentalidad mencionaré un ejemplo si hemos arribado a la conclusión de que el ejercicio del trabajo por cuenta propia constituye una alternativa más de empleo para los ciudadanos en edad laboral con el fin de elevar la oferta de bienes y servicios a la población y liberar al Estado de esas actividades para concentrarse en lo verdaderamente decisivo lo que corresponde a hacer al partido y al gobierno en primer lugar es facilitar su gestión y no generar estigmas ni prejuicios hacia ellos ni mucho menos de demonizarlos como siempre se ha hecho y para eso es fundamental modificar la apreciación negativa existente en no pocos de nosotros hacia esta forma de trabajo privado los clásicos del marxismo leninismo al proyectar los rasgos que debían caracterizar la construcción de la nueva sociedad definieron y especialmente Lenin que fue el que le tocó iniciar la construcción de una nueva sociedad definieron entre otros que el Estado en representación de todo el pueblo mantendría la propiedad sobre los fundamentales medios de producción nosotros absolutizamos ese principio y pasamos a propiedad estatal casi toda la actividad económica del país los pasos que hemos venido dando y dejaremos en la ampliación y flexibilización del trabajo por cuenta propia son el fruto de profundas meditaciones que análisis y podemos asegurar que esta vez no habrá retroceso por su parte la central de trabajadores de Cuba y los respectivos sindicatos nacionales se encuentran estudiando las formas y métodos para organizar la atención a esta fuerza laboral promover el cumplimiento estricto de la ley y los tributos y motivar en estos trabajadores el rechazo a las ilegalidades debemos defender sus intereses repito debemos defender los intereses de los trabajadores por cuenta propia igual que hacemos con cualquier otro ciudadano siempre que actúen en cumplimiento de las normas jurídicas aprobadas en esta dirección revista de gran importancia la introducción en los diferentes niveles de la enseñanza de los conceptos básicos del sistema tributario con el objetivo de familiarizar de manera permanente y concreta las nuevas generaciones en la aplicación de los impuestos como la forma más universal de redistribución de la renta nacional en interés del sostenimiento de los gastos sociales y de ayuda a los más necesitados incluyendo la ayuda a los más necesitados a escala de toda la sociedad debemos fomentar los valores cívicos del respeto y cumplimiento por los contribuyentes de sus obligaciones tributarias crear en las personas esa cultura y disciplina bonificar a los que cumplen y sancionan la evasión de impuestos otra tarea en la cual a pesar del avance logrado falta mucho por hacer es la atención a las distintas formas productivas en la agricultura de modo que se eliminen las diversas trabas existentes para potenciar las fuerzas productivas en nuestros campos y que en correspondencia con el ahorro en la importación de alimentos los agricultores obtengan ingresos justos y razonables por su sacrificada labor lo cual no justifica que se impongan precios abusivos a la población a más de dos años de iniciada la entrega de tierras ociosa en usufructo pienso que estamos en condiciones de valorar la asignación de áreas adicionales por encima de los límites que regula el decreto ley 259 de julio del 2008 a aquellos productores agropecuarios con resultados destacados en la utilización intensiva de los suelos bajo su responsabilidad considero oportuno aclarar que las tierras entregadas en usufructo constituyen propiedad de todo el pueblo por lo que si un día se requiere si se requirieran para otro uso en el futuro por una necesidad constructiva de una obra social o de una carretera o de lo que sea el Estado compensaría a los usufructuarios lo invertido y les abonaría el valor de sus bienhechurías en su momento una vez que concluyamos los estudios a partir de las experiencias que hemos ido acumulando presentaremos al Consejo de Estado la correspondiente propuesta de modificación del citado decreto ley organismo en el cual los campesinos tienen su representante que es precisamente compañero Lugo presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Agricultores la ANAP una de las barreras más difíciles de sortear en el empeño es formar una visión diferente y así debemos debemos reconocerlo públicamente en la ausencia de una cultura económica en la población incluidos no pocos cuadros de dirección los cuales evidenciando una ignorancia supina en la materia al enfrentar problemas cotidianos adoptan o proponen decisiones sin detenerse un instante a valorar sus efectos y los gastos que se generan ni si existen recursos asignados en el plan y el presupuesto con ese destino no descubro nada cuando afirmo improvisar en general y en la economía en particular conduce a un seguro fracaso con independencia de los buenos propósitos que se pretende alcanzar oigan esto hace treinta y cuatro años el pasado dos de diciembre en ocasión del cincuenta y cuatro aniversario del desembarco del gran mar el órgano oficial de nuestro partido que como conocemos lleva el mismo nombre reprodujo un fragmento del discurso que pronunciara Fidel en mil novecientos setenta y seis en igual fecha cuando se conmemoraban apenas veinte años del suceso y que por su vigencia actualidad es considerado oportuno citar decía Fidel en aquel momento hace treinta y cuatro años repito la fuerza de un pueblo de una revolución consiste precisamente en su capacidad de comprender y enfrentar las dificultades a pesar de todo avanzaremos en numerosos campos y lucharemos denodadamente por elevar la eficiencia de la economía ahorrar recursos reducir gastos no esenciales aumentar las exportaciones y crear en cada ciudadano una conciencia económica antes dije que todos somos políticos ahora añado que todos debemos ser también economistas no quiere decir que nos pongamos todos ahora a buscar un título de economista tenemos suficiente es dominar los principios de la economía no hacerse doctor en economía continuaba el compañero Fidel diciendo ahora añado que todos debemos ser también economistas y repito economistas no economicistas que no es lo mismo una mentalidad de ahorro y eficiencia que una mentalidad de consumo el corazón de esos lineamientos que ustedes tienen y la precisión de la orientación del desarrollo económico que en este momento es producir lo que se puede exportar ahorrar importaciones e invertirlo en las cuestiones o en las inversiones que se recuperen más rápido y además elevar la eficiencia a la economía es eso ahorrar recursos reducir gastos no esenciales de todo eso hablamos en estos días aumentar las exportaciones y crear en cada ciudad una conciencia económica y repito economicistas no economistas no economicistas que no es lo mismo una mentalidad de ahorro y eficiencia que una mentalidad de consumo fin de la cita dicho un 2 de diciembre hace 34 años 10 años después el 1 de diciembre de 1986 durante la sesión diferida del tercer congreso del partido Fidel expresó cito mucha gente no entiende que el socialismo que el estado socialista mejor dicho ningún estado ningún sistema puede dar lo que no tiene y mucho menos va a tener si no se produce si se está dando dinero sin respaldo productivo estoy seguro de que las plantillas infladas recuerden recuerden la reunión de ayer informa la general división andoyo el exceso de dinero entregado a la gente los inventarios ociosos los despilfarros tienen que ver mucho con el gran número de empresas y rentables que hay en el país fin de la cita a 34 y 24 años respectivos de estas dos citas que acabo de hacer y de estas orientaciones del jefe de la revolución esos y muchos otros problemas siguen estando presentes bueno y que hacíamos porque no se cumplieron las instrucciones u orientaciones del jefe de la revolución aplaudimos los discursos gritamos viva la revolución y después las cosas siguen iguales él hizo lo que le correspondía y yo trato de encontrar una explicación y expreso que Fidel con su genialidad iba abriendo brechas y señalando el camino y los demás no supimos asegurar y consolidar el avance en pos de sus objetivos nos faltó en realidad cohesión a pesar de la unidad que tiene este pueblo alrededor de su partido de su dirigente de su gobierno nuestra arma estratégica fundamental para poder sobrevivir más de cinco siglos como en una fortaleza sitiada frente al más poderoso imperio que ha existido en la historia que tantas veces se ha repetido en la frase me refiero pero nos faltó cohesión organización y coordinación entre el partido y el gobierno en medio de las amenazas y urgencias cotidianas descuidamos la planificación a mediano y largo plazo no fuimos suficientemente exigentes ante violaciones y errores de carácter económico cometidos por algunos dirigentes y también demoramos en rectificar decisiones que no tuvieron el efecto esperado pero supervivieron más de una vez y aquí mismo en este parlamento me he referido a que en esta revolución casi todo está dicho para los tiempos que vivimos y que debemos revisar que orientaciones del jefe la revolución hemos cumplido y cuáles no desde su vibrante alegato la historia me absolverá en el juicio del Moncada hasta hoy recuperaremos las ideas de Fidel que sigan vigentes y no permitiremos que nos vuelva a pasar lo mismo por eso las orientaciones y la línea que ayer hablamos de eso que ha marcado el partido y el gobierno sobre errores violaciones etcétera 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 y unos cuantos ejemplos analizaron también y se citaron nombres incluso y eso no podrá volver a pasar por una razón muy sencilla si queremos salvar la revolución hay que cumplir lo que acordemos y no después del congreso como ha sido hasta ahora en muchos casos muy elocuentes documentos van a dormir el sueño eterno de las gavetas y de ahí las cuestiones que se estuvieron tratando en estos días de discusiones fructíferas y verdaderamente profundas y democráticamente expresadas así es como queremos que el pueblo continúe discutiendo esos lineamientos cerca de 100 días y para eso o rectificamos o ya se acabó el tiempo de seguir bordeando el precipicio nos hundimos y hundiremos como dijimos con anterioridad el esfuerzo de generaciones enteras desde el indio a tu hoy que vino de lo que hoy es la república dominicana y Haití el primer internacionalista en nuestro país hasta Fidel que nos ha conducido genialmente por estas situaciones tan complicadas del triunfo la revolución no olvidemos los menos jóvenes o los que tenemos más edad pero seguimos siendo jóvenes estamos en la pelea no olvidemos nunca y las nuevas generaciones también de la cual ayer hicieron uso la palabra algunos elocuentemente los más jóvenes me refiero las palabras del discurso inicial de Fidel una vez llegado a la capital desde el cuartel principal de Batista Antigua Colombia hoy escuela Ciudad Libertad la más gigantesca desde primaria hasta universitaria en su enorme campamento es la escuela más grande del país dijo desde ese lugar la revolución ha triunfado la alegría es inmensa pero queda mucho por hacer todavía no nos equivoquemos pensando que desde ahora todo será fácil tal vez desde ahora todo sea más difícil y esa orientación precisa y visionaria se ha cumplido a lo largo de cincuenta y tantos años no iba a ser un camino de rosa sabíamos la fuerza que íbamos a desafiar solo contando con el pueblo y con el momento el arrebatado batista después seguimos armándonos todo lo que pudimos hasta hoy y fomentado y educado por él también la gran unidad que tiene nuestro pueblo que debemos siempre cuidar como las niñas de nuestros ojos como la propia vida pero esa unidad no puede ser por decreto más unidad tendremos porque será del dominio de todos si se aplican métodos absolutamente democráticos en todo el desenvolvimiento político de la nación desde un núcleo del partido hasta el órgano supremo del poder del estado que es esta asamblea que está reunida aquí con paciencia tenemos un país instruido con alto nivel de instrucción y tenemos muchas cosas positivas que no me corresponden gigantescos avances que se han logrado que no corresponde en esta actividad estar enumerando ustedes la conocen nuestra prensa habla bastante de eso de los logros de la revolución en los discursos también abundamos pero hay que ir a la médula de los problemas como se ha hecho en esta sesión de asamblea del parlamento es decir que las cuestiones que hemos analizado y los errores que hemos criticado no pueden volver a suceder se está jugando la vida de la revolución los mismos errores si simplemente son analizados con honestidad nada más vamos a analizarlo con honestidad y profundidad desde luego pueden transformarse en experiencias y lecciones para superarlo y no volver a incurrir en ellos ustedes no han oído decir que el ser humano es el único animal que tropieza más de una vez con el mismo obstáculo yo conozco algunos aquí que han chocado cinco, seis, diez veces y si no lo paramos seguirán y no hay que ser de un golpe en el tobillo en la punta del pie es que cuestan muchos millones los errores que se cometen la enumeración que hacía el propio vicepresidente el ministro de economía y planificación Murillo o la que hizo el presidente de la comisión de asunto económico del parlamento como que acaba de hablar compañero Osvaldo Martínez dejamos de percibir tantos millones por el precio que tiene el azúcar todos estos años ha vivido con un precio por el suelo que ahora que levantó por no cumplir los planes del azúcar por X motivos dejamos de percibir tantos millones de dólares en tal otra actividad por no cumplir esos planes dejamos de reservar